Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Acá empezando un nuevo ritual de separación para cuando esos chicos son tan porfiados y los padres le dicen, no te conviene, ¿por qué se droga, por qué roba? Entonces, los padres se desesperan y bueno, es ahí donde tenemos que entrar en acción nosotros, ¿no? Bueno, hoy vamos a separar una parejita que como les dije, bueno, andan en malos pasos, ella deja los estudios, él se dedica a robar, a traficar, a todas esas cosas que la niña no estaba acostumbrada, ¿bien? Bueno, primero que nada me he perfumado las manos con agüita florida, agüita florida de Perú, de Bolivia, de todas esas zonas que me mandan, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar ligerito. Un frasco, un huevo, en el huevo yo he escrito el nombre de él arriba, el nombre de ella abajo, mirándose, o sea, desenfrentados, digamos. Pero aparte tengo las fotos de las dos personas, ¿sí? Tengo las fotitos, entonces yo con eso voy a trabajar. Trabajamos con sal gruesa, con vaselina líquida, por favor, vaselina, vaselina líquida, y alcohol blanco. Este es alcohol, vinagre de alcohol, perdón, vinagre de alcohol, bien. Con esas cositas vamos a trabajar. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que romper esta relación, entonces como yo ya noté acá los nombres de los chicos, vamos a cascar el huevo justo a la mitad y lo vamos a meter adentro. Bien. El huevo y las cáscaras separadas. Ahí está. Bien. Pues vamos por un lado. Perdón porque me ensucia. Paso seguido. Yo voy a agregar vaselina, ¿no? Una buena cantidad. También vamos a poner las fotos de los niños. Ahí. Y aquí. Adentrito. Bien. Ahí está. Ahora viene agregarle el alcohol. Es vinagre de alcohol, perdón. Vinagre blanco. Vinagre de alcohol. No me vayan a hacer mal las cosas. Me estoy confundiendo. Como lo veo transparentito, parece alcohol. Vinagre de alcohol. ¿Qué le vamos a hacer a esto? Bueno, ustedes saben que la sal es buena para algunas cosas y también no es buena para otras, ¿ah? Entonces yo le voy a agregar una buena cantidad de sal para que no se puedan ver con lo que le pusimos de... ¿Cómo es que se llaman? De vaselina líquida, líquida, no sólida. Vaselina líquida. Hace que la relación empiece a resbalar. Empieza que la relación se van a empezar a llevar mal y todo eso. Bueno. Con esto vamos a crear un cortocircuito entre las personas, ¿no? Para que cada uno vuelva a su estado normal, a lo que hacían, ¿sí? Porque ellos no se dan cuenta, pero realmente están metiéndose en problemas. No solamente ellos, sino también a toda su familia, ¿ah? Bueno. Y esto le vamos a agregar un poco de ají, que a mí me encanta trabajar con el ají. Ají picante, ají molido. Cualquier ají que tengan, ¿sí? No me pregunten. Alejandra, ¿este sirve? El que más pique en su país. Ese ají. ¿Bien? Bueno. Revolvemos bien todo. Se los estoy haciendo ahora porque es muy fácil, es muy rápido. Miren qué ligero que lo hacemos, ¿sí? Y podemos darle una mejor vida a esta persona que se ha metido, bueno, justamente con un personaje que no es lo que los padres piensan que tiene que hacer para ella, ¿bien? Bueno. Este trabajo va para Ecuador, para allá va. Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que he estado atrasada porque hemos estado con problemas de internet, yo he estado con problemas en el teléfono porque me mandan tantas cosas que se satura y, bueno, se me habían borrado un montón de contactos, un montón de mensajes, un montón de información y, bueno, esto es así. Bueno, esto ya está listo. ¿Qué hacemos? Lo vamos a cerrar bien. Bien, como saben, bueno, metimos el huevo, ¿sí? Las cáscaras partidas, separadas, para provocar la separación, ¿bien? Y hemos puesto la vaselina líquida, la sal gruesa y el vinagre de alcohol. Aparte le agregamos un poco de ají picante, ¿bien? Bueno, esto lo vamos a tener que tener unos 7 o 10 días y de ahí lo tiramos a la basura, ¿sí? Lo pueden mantener tapado, ¿sí? Con un, con una bolsita de nylon negra, algo que no le dé la oscuridad, que no le dé la claridad, perdón. Este, ya hasta ahora ya no sé ni lo que hablo ya. Sí, ya sé que es temprano, pero estoy cansada ya. Entonces, bueno, ustedes lo van a agarrar todas las mañanas, ¿sí? Y le van a dar una sacudidita, así, y lo van a dejar, ¿bien? Eh, no importa para dónde muevan el frasco, no hay, no es problema, ¿bien? Eh, lo que sí necesito que, que anoten bien el nombre en el huevo de las personas, ¿ah? Para separar, para romperlo, digamos, ¿bien? Bueno, acá está el ritualcito hecho para separarlos, ¿me entienden? Para, para que, eh, se pongan a estudiar, se pongan a trabajar y hacer lo que realmente tienen que hacer y se dejen de andar molestando a la gente. Eh, yo entiendo que, que por ahí a las chicas no les gusta estar solas, pero bueno, por ahí no hacen las mejores elecciones de vida, ¿sí? Y bueno, y esta es la preocupación de los padres, que nos toca, eh, lidiar con todo este tipo de asuntos. Bueno, espero que les hayan gustado, espero que lo hagan. Eh, acuérdense de, de suscribirse al canal, eh, y bueno, vamos a estar subiendo otro videíto en cualquier momento. Eh, espero que les guste, porque es muy didáctico, muy, muy rápido, lo pueden hacer con cosas que tienen todos en la casa. Y, y bueno, eh, les dejo mis saludos, otra vez les digo bienvenidos a mi canal. Eh, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Eh, muy agradecida a todos los mensajes y las cosas lindas que me ponen. Eh, acá les dejo este ritual abajo. Les voy a dejar, eh, el enlace con el, el correo electrónico y el WhatsApp, que es solamente para lectura de cartas, ¿sí? Bueno. Nada más y nada menos, que estén muy, pero muy bien, que tengan una linda jornada. Les deseo, les deseo lo mejor, todo en abundancia, obviamente. Más y mejores ventas, más y mejor éxito en todo lo que hagan, en lo que vendan, en lo que compren, en el trabajo, en la familia, en todo. Porque somos buenos merecedores de todas esas cosas que nos pertenecen, ¿sí? Acá en la parte terrenal. Bueno, mis cariños, mis saludos a todos. Este trabajito se va para Ecuador, señoras y señores. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Besito a todos.